Pese a que estamos viviendo la peor pesadilla de los últimos tiempos en todo el mundo y en Honduras, países en vías de desarrollo como el nuestro, la pandemia ha golpeado severamente la economía y la salud de los hondureños. No obstante, hay personas que no hacen un alto para cambiar sus actuaciones y continúan causando daño. Siendo parte de la criminalidad, desde la semana pasada se están reportando varios asaltos a los negocios en la capital. Y esta madrugada los fascinerosos rompieron las puertas principales de un negocio de fotocopias y de ventas de celulares, ubicado en el boulevard Suyapa, dejando pérdidas materiales. Ya como siempre los dueños de los ajenos vinieron ya a interrumpir en horas de la madrugada, aproximadamente como a las 3 de la mañana, 4, llegaron y rompieron, rompieron el portón principal, quebraron la puerta de vidrio y se entraron a deshacer todo, a llevarse los teléfonos, a llevarse teléfonos de clientes también reparados. ¿Cuántos celulares se habrán robado? Aproximadamente unos 15 o unos 10 celulares, entre 15 a 10, ahí van a salir cámaras de seguridad, pero ni aún así no les importa, ellos pasaron por encima de todo eso y deshicieron lo que es todo lo que es aquí, donde estaban los celulares, completamente roto, dañado. La puerta, mi mala, también la malla, la rompieron. Aquí, así como usted puede observar ahí, mira, el vidrio lo quebraron y por ahí se metieron, mire, qué agilidad de individuos. Sí, así se andan metiendo a varios establecimientos y como usted dice, debido a lo que estaba aconteciendo a nivel mundial, debido a la pandemia, entonces ellos se aprovechan. Porque los locales están solos, están vacíos ahorita, entonces ellos ahí entran y se llevan lo que se vean por delante. ¿Y dinero de efectivo se llevaron? Se llevaron lo del dinero de la caja, de la fotocopiadora, ellos ahí se llevaron todo el dinero que había. ¿Cuál sería el llamado a las actualidades como propietarios de este negocio? Anden más vigilantes, anden, como dicen, patrullando, porque ahora, mire, en varios locales de aquí de la zona se han metido. En varios locales de la zona se han metido a robar y van a seguir porque como está solo todavía, entonces no hay seguridad y las autoridades tienen que ponerse más al tanto para que ellos puedan estar dando, como dicen, seguimiento, patrullaje de rutina, para que puedan cuidar. Las cámaras del negocio lograron captar el momento donde los delincuentes lograron ingresar a eso de las 4 de la madrugada. Ya en esta misma zona se han reportado tres asaltos a negocios que permanecen cerrados. Será la policía que investigue a través de las imágenes que captaron las cámaras y den con el paradero de los hechores. En Cámara, Ángel Sevilla, Lili Valladares, Noticéis.